Yo creo que lo único insensato acá es apurar este proyecto más de lo necesario. Lo único insensato acá es intentar restringir el debate en un tema tan importante. Creo que eso sería un error político y legislativo imperdonable. Nosotros vamos a exigir de que nos tomemos el tiempo necesario y que tratemos todas las materias. Nosotros no vamos a aceptar que aquí se nos pretenda circuncribir el trabajo de la Comisión solo algunos aspectos. Vamos a tratar todas las materias, vamos a escuchar a todos los invitados que sean necesarios y nos vamos a demorar todo el tiempo que requiera un trabajo serio sobre esto. Quienes pretendan apurar el trabajo de la Comisión, restringir el trabajo de la Comisión, presionar vio urgencia, lo que pueden lograr es que efectivamente este proyecto no avance. Aquí hay un informe de la propia Corte Suprema que en algunos aspectos es bastante lapidario, sobre todo en relación a lo que ocurre con la tercera causal y por lo tanto nosotros no podemos dejar ningún espacio para ambigüedades, para malas interpretaciones, porque los bienes jurídicos protegidos son de una entidad que amerita que nosotros actuemos con responsabilidad, con seriedad y con precisión.